Willy y el famoso cara de Aba que hoy nos acompaña Vamos a ver enamorados para ustedes Y este tema quiero dedicárselo a todos aquellos que han sufrido por un amor A todos aquellos que en esta ocasión y en esta noche traen al amor de su vida Dedícale este tema y dile sabes que mi amor solamente andaré contigo con la única condición De que nunca, pero nunca, nunca me engañes Tema nuevo para ustedes Para todos los perros del mal Sabre eso Que se perlíguen su pequeño arturí Sabre eso Sabre eso Sabre eso Sabre eso México, Colombia Como dices De mi casa salí con una ilusión Apoyar al famoso de corazón Zambamita del monte Dale a que casar y yo el señor borrego Para Laura Patas de la Roma Hoy y siempre contigo Papas, papas, papas Campeas De mi casa me química Ven con mi bandera San Martín de seri Los chicos revelación No José M. X Pris más candela Los locos enamorados Y yo ya hecha más o menos Sincero más tengo una platición Me engañes con el car No quiero estar contigo Mi famoso que eres un grandito Y a veces me he hecho papá No me engañes con el car Por mi madre doy la vida Por mi barrio un toque de moto Él le dice que mi madre es perdón Por mi vida loca Me engañes con el car Uhhh Cállate a lobo del vacío Mariguanos, mariguanos Él no es curioso S 마음 dying con el car Y yo ya hechado Y yo ya hechado Cumbia, 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 cumbia. Sabo, favorice, el defonce, saboce. Siempre como más seguro para el lado y nunca para atrás. La babilla poderosa con el famoso. La babilla, te dejando la babilla, el rapa es con Pichu, para que con 10 copetes. Echoclis, boies, la G en el rio, para ser Sampoquillé. Oye, 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 oye. Esto sí es a mí, el más curioso. No me engañes nunca. Cumbia, 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 picheladas del diablo. No me engañes nunca, no, si lo único te quiero, no, si lo único te quiero, no me engañes nunca. No me engañes nunca, no, si lo único te quiero, 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 Saludos a los famosos industriales de la masa y la tortilla, regálenle mamaluchazo y bandero con la rata. Sabón, ven con los hombres inseparables boys, cocoyotla, hoy y siempre con famosos, sí señor, sabón. Sabón, ven con los hombres inseparables, hoy y siempre con famosos, sí señor, sabón. ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan!